Buenos días, profesoras, profesores. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Llevamos a iniciar con esta segunda sesión acerca de evaluaciones en Blackboard Ultra. Pero antes de ir a los temas, quiero comentar un par de puntos. Este taller es una segunda sesión. Tuvimos una primera sesión el día martes. Aquí en esta presentación que ustedes pueden descargar, si gustan, en la parte superior de la pantalla tienen un botoncito que se llama Descargar, con una flechita que apunta hacia abajo. Ahí pueden ver el temario. Esto es lo que vimos el martes de esta semana. Y por cierto aquí, si es que alguien no estuvo o si quieren ver la grabación, aquí en el chat la estoy colocando. Igual, después de esta sesión vamos a mandar por correo ambas grabaciones. Esto es lo que vimos el martes pasado, que estaba relacionado a la creación y uso de actividades, foros, actividades, tareas. Y ahí tienen la grabación. Y el día de hoy, en esta segunda sesión, nos vamos a enfocar en todo lo que es creación, configuración y uso de cuestionarios. Cuestionarios y preguntas. Esta sesión, por cierto, sí les vale como hora de capacitación. Son dos horas de capacitación. Para ello, un poco más adelante en la sesión, yo voy a pasar en el chat un enlace a un formulario para que puedan registrar sus datos y se les validen las dos horas de capacitación. Si asistieron a la sesión anterior y esta también, serían cuatro horas. Y si no, por esta sesión, igual les vale dos horas de capacitación. Entonces, aquí pueden ver el temario. Vamos a ver todo lo relacionado a creación de bancos de preguntas, creación de cuestionarios y también a la creación y reutilización de preguntas. Mi nombre es Jorge Ramírez. Me está acompañando también el día de hoy Michael Sow. Si tienen, durante el desarrollo de esta capacitación, tienen alguna consulta, pueden, si gustan, dejarla en el chat. Ahí Michael va a estar apoyando con las preguntas del chat. O si no, también pueden levantar su mano para poder hacer una consulta. Antes de iniciar, también quería comentar que, si bien es cierto, esta capacitación abarca de forma general todo lo relacionado al uso de cuestionarios. Si en algún momento ustedes tienen alguna consulta que de repente es muy particular de algún curso que estén dictando, adicional a estas capacitaciones, nosotros ofrecemos asesorías personalizadas en el aula virtual, que les dejo también en el chat con la información correspondiente. Estas asesorías que se brindan todas las semanas son los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 y martes y jueves de 3 a 5. Esto para que sepan que si tienen alguna consulta de repente particular y necesitan una asesoría personalizada, pueden ingresar en estos espacios. Igual voy a volver a pasar este link al finalizar. Y vuelvo a repetir que un poco más adelante en esta sesión voy a compartir por el chat un enlace para que registren sus datos y se les validen las dos horas de capacitación por esta sesión. Bien, entonces vamos a iniciar. No voy a hacerlo aquí en la presentación, sino voy a compartir mi pantalla para poder hacer una presentación en vivo. Pero aquí, como decía, si gustan pueden descargar esta diapositiva pequeña en la parte superior para que tengan el temario. Voy a entonces compartir mi pantalla. Y estoy aquí en un curso de prueba que utilizo en el aula virtual. Aquí vamos a empezar con, como decía, esta sesión está enfocada en cuestionarios. Y vamos a ir viendo por partes todas las funcionalidades relacionadas. En primer lugar tenemos los bancos de preguntas. Entonces aquí estamos en el entorno de Ultra. Y hay en realidad más de un lugar donde nosotros podemos configurar una evaluación, un cuestionario. Pero vamos a ir viéndolo por partes. En primer lugar, lo que salta a la vista referente a las preguntas es este enlace que tenemos aquí en la parte inferior izquierda. Que dice bancos de preguntas. Entonces vamos a entrar acá, donde dice bancos de preguntas. Aquí yo tengo dos bancos de preguntas de ejemplo, pero vamos a ver más configuraciones adicionales. Entonces, en una primera parte quisiera comentar que si nosotros tenemos un curso, por ejemplo, que estaba en Blackboard original. Porque sabemos que todavía por ahí de repente hay docentes que tienen cursos que están en Blackboard original. Y de repente en ese curso en original tenían un banco de preguntas o una lista de preguntas que quieren pasar a un nuevo curso en Ultra. Nosotros podemos, desde esta opción de banco de preguntas, podemos importar estas preguntas de Blackboard original. ¿Cómo lo hacemos? Primero, en el curso en original habría que exportar estas preguntas. Esto de hecho es algo sencillo. Si alguien tiene algún curso en original, puede ir a la sección de banco de preguntas. Y al seleccionar el banco de preguntas y hacer clic en las opciones, hay una opción que dice exportar. Entonces solamente con un par de clics vamos a poder exportar estas preguntas de original. ¿Y qué nos va a generar? Nos va a generar un archivo parecido a estos de acá. Es un archivo comprimido que va a empezar así. Pull export file. Así nos va a generar este archivo al exportar las preguntas de original. Entonces yo para importar luego estas preguntas acá a Ultra, me voy aquí donde tengo este símbolo de más. Y hay una opción que dice importar desde archivo. Quiero recalcar que esta opción es, digamos, exclusiva para yo poder importar mis preguntas que vienen de Blackboard original. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo mis archivos. Voy a seleccionar uno de estos archivos. Ahí va a empezar a cargar. Puedo también seleccionar otro más. Ahí, dependiendo del número de preguntas que tengamos, va a empezar a cargar. Ahí, por ejemplo, ya cargó uno. Me parece de color verde. Ahí está. Vamos a ver si podemos cargar el otro. Ahí está. Ya va a cargar. Y aquí aprovecho para comentar que, a diferencia de original, Ultra tiene ciertas funcionalidades que, como lo había mencionado también en la sesión anterior, no necesariamente funcionan igual que en original. En algunos casos están diferentes o la lógica es distinta. En el caso de las preguntas, por ejemplo, Ultra no tiene la misma cantidad de preguntas que, mejor dicho, la misma cantidad de tipos de preguntas que tenía original. De hecho, tiene menos. Pero, en realidad, obedece a una situación de simplificación, que es algo que hace Ultra. Entonces, vamos a encontrar menos tipos de preguntas, pero sí los suficientes como para poder configurar un banco de preguntas. ¿Alguien levantó la mano? Buenos días. Una consulta. ¿Cómo hiciste la exportación? No, la exportación no la he hecho, no la he hecho porque ya tenía los archivos, pero el proceso es que, dentro del curso en original, en la parte inferior izquierda, donde están los enlaces, hay un enlace que dice bancos de preguntas. Me parece que está dentro de herramientas. ¿En el Ultra se puede hacer exportación? No, en Ultra no se puede exportar, pero ya vamos a ver cómo podemos copiar esas preguntas. Es otra forma. Pero no se pueden exportar a un archivo. Pero sí vamos a ver cómo lo podemos cambiar. Y en original, al darle exportar, sí podemos generar un archivo, ¿no? Que es un archivo comprimido y es lo que acabo de hacer ahorita, ¿no? He importado estas preguntas. Sí, profesor Juan. Perdona que te moleste. Lo que estás haciendo es importar en Ultra de otro curso que ya tenías, ¿cierto? Así es. Pero... Pregunta, pregunta, pregunta. De original, de Blackware original. Exacto, exacto. Pregunta. Si yo tengo que armar para UPC un examen, no importa que yo tenga mis archivos en mi banco de preguntas de otra universidad de Blackware también, o solamente puede ser de algún ambiente que tenga que ver con Ultra de UPC. No sé si me entienden las preguntas. Soy profesor de varias universidades, por eso tengo la idea. Yo ya he armado algún banco de preguntas alguna vez en algún otro curso, pero no recuerdo bien si es que fue de la UPC. Entonces, si no fuera así y lo tuviera en un banco de preguntas de Ultra, o de Ultra no, de original, pero en otro banco de preguntas, ¿es similar o no tiene nada que ver una cosa con otra? Si es Blackware y esa plataforma de la otra universidad tiene la posibilidad de exportar los bancos de preguntas de Blackware original a un archivo comprimido como este, lo más probable es que el Blackware Ultra de UPC sí lo reconozca, ¿no? Porque el formato es el mismo. Excelente, mil gracias. Sí. Ok. Lo más probable es que sí. Bien, entonces aquí yo he hecho una primera aproximación a los bancos de preguntas. He importado preguntas de original, ¿no? Esa es una forma que tengo yo, digamos, de rescatar, entre comillas, algunas preguntas que yo tengo en original y que quiero reutilizar aquí en Ultra. Aquí un punto importante es que la mayoría de preguntas sí van a ser admitidas por Ultra. Por ahí, si es que en algún banco de preguntas tenemos un tipo de pregunta que Ultra ya no soporta, ¿no? Porque como decía, Ultra tiene menos tipos de preguntas que Blackware original, nos va a aparecer aquí en la parte superior una alerta en rojo de que hay ciertas preguntas que no han sido importadas, ¿no? Pero por lo general, las preguntas de original van a ser compatibles con Blackware Ultra, ¿no? Otra forma que tenemos acá de crear nuestro banco de preguntas es simplemente creando las preguntas, ¿no? Entonces voy a poner aquí nuevo y llego a este espacio y aquí en el más le voy a dar y nosotros vamos a poder ver los diferentes tipos de preguntas que tenemos en Blackware Ultra, ¿no? Entonces, de repente, si nosotros vamos a hacer nuestras preguntas desde cero, ¿no? La opción sería ir aquí al banco de preguntas y crear nuestras preguntas desde cero, ¿no? Aquí vamos a poder ver los tipos de preguntas que tenemos en Ultra, ¿no? Hay preguntas, digamos, los tipos más utilizados, ¿no? Son esta, por ejemplo, de opción múltiple, ¿no? Y aquí viene un ejemplo de cómo en Ultra esto está simplificado porque en original las preguntas que eran para marcar, pero que solamente se podía marcar una alternativa de respuesta, se denominaban varias opciones, ¿no? Y aparte, había otro tipo de pregunta donde nosotros podíamos marcar más de una alternativa, ¿no? Como respuesta, y esa se llamaba en realidad opción múltiple. Pero ahora en Ultra estos dos tipos de preguntas los tenemos fusionados en la pregunta de opción múltiple, ¿no? Es decir, yo voy a entrar acá, por ejemplo, y en esta misma pregunta yo puedo decidir si las alternativas de respuesta van a ser una o van a ser dos, ¿no? Por ejemplo, aquí si yo quiero crear una pregunta, ¿no? Aquí yo tengo un archivo con algunas preguntas de ejemplo que puedo crear. Por ejemplo, aquí yo coloco un enunciado, el enunciado de la pregunta. Aquí es importante saber que esta caja de texto que tenemos en la parte superior nos va a permitir agregar diferente contenido a estas preguntas. Es decir, no necesariamente tiene que ser solo texto, ¿no? Yo inclusive dentro de una pregunta en específico puedo agregar algún enlace externo o puedo agregar un documento adjunto, ¿no? O puedo inclusive insertar alguna imagen, ¿no? Y aquí en la parte inferior yo voy a proceder a colocar las alternativas. Voy a cerrar esto, ¿no? Yo puedo colocar acá las alternativas. Estoy simplemente copiando de un archivo de Word. Aquí si quiero agregar una opción más, ¿no? Simplemente le doy acá al enlace agregar opción. Yo tengo otra opción. Y puedo seleccionar cuál va a ser la respuesta correcta, ¿no? En este caso una, por ejemplo. Y le doy guardar. De igual forma, ¿no? Voy a crear otra pregunta. En esta ocasión voy a seleccionar más de una alternativa de respuesta. Este procedimiento de crear las preguntas, si es que lo estamos haciendo desde cero, a partir de un archivo, por ejemplo, que es un Word, sí podría resultar al inicio un poco trabajoso, pero luego vamos a ver cómo podemos copiar esto a otros lugares, ¿no? Acá, por ejemplo, solamente a modo de ejemplo, yo voy a seleccionar dos alternativas de respuesta, ¿no? Y al momento que yo selecciono dos alternativas de respuesta, tengo también esta opción que dice permitir crédito parcial, ¿no? Este crédito parcial, como su nombre lo dice, me va a permitir asignar una parte del puntaje al estudiante en función de la cantidad de preguntas, o mejor dicho, de alternativas correctas que seleccione, ¿no? Aquí como las alternativas son dos, entonces le asignaría la mitad del puntaje si es que solamente selecciona una, ¿no? Y también tenemos la posibilidad de poner puntos negativos, pero en realidad eso no se suele usar en los cuestionarios, ¿no? No, digamos, no es común. Aquí, por ejemplo, he creado dos preguntas, ¿no? Ahora, yo puedo dentro de un mismo banco de preguntas crear preguntas de cualquier tipo, ¿sí? Al final, eso va a depender de cómo ustedes deseen organizar sus cuestionarios, ¿no? Por ejemplo, una forma de organizar estos bancos de preguntas puede ser tener un banco de preguntas por cada tipo de preguntas, ¿no? Es decir, yo puedo tener un banco de preguntas que sea de preguntas de opción múltiple, o sea, para marcar. Puedo tener otro banco de preguntas que sean solamente preguntas de verdadero o falso, otro banco de preguntas que sean preguntas de ensayo, ¿no? O yo también puedo tener dentro de un mismo banco de preguntas, puedo tener diferentes tipos de preguntas, pero que de repente sean de un mismo tema, ¿no? Entonces, eso en realidad va a depender de cómo ustedes deseen organizar los cuestionarios, ¿no? Aquí yo puedo incluir, por ejemplo, también una pregunta de verdadero o falso. Vamos a poner otra más. Voy a agregar acá. Esta otra pregunta. Ahí está. Yo puedo también... Vamos a ponerle otro nombre a este banco de preguntas. Voy a ponerle banco de preguntas 1. Yo puedo crear un nuevo banco de preguntas. Y vamos a ver, por ejemplo, pregunta de ensayo. Sí, la pregunta de ensayo es una pregunta que a diferencia, por ejemplo, de verdadero o falso o de opción múltiple, que son preguntas que tienen calificación automática, porque ya previamente estamos indicando cuál es la respuesta correcta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una pregunta de ensayo es una pregunta abierta, ¿no? Acerca de, por ejemplo... Es una pregunta abierta que va a requerir que el estudiante escriba una respuesta y luego vamos a tener que manualmente leer, revisar y calificar esta respuesta. Por cierto, aquí no le estoy asignando un puntaje a la pregunta, simplemente las estoy creando, porque si bien es cierto, nosotros podemos desde ya colocar un determinado puntaje a las preguntas, en realidad es mejor hacerlo después, ¿sí? Mejor hacerlo después al momento que configuremos la evaluación y que ya lo vamos a ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una pregunta de ensayo, ¿no? Yo le puedo poner a este banco de preguntas y yo sé que de repente todas las preguntas son del mismo tipo. Yo puedo poner acá... Banco de preguntas de ensayo, ¿no? Va a depender, como decía, de cómo deseen organizar sus bancos de preguntas. Otros tipos de preguntas que tenemos, por ejemplo, esta fórmula calculada, ¿no? Acá nos va a aparecer esta calculadora, ¿no? Si es que tenemos un curso de repente que esté relacionado con las matemáticas, ¿no? Nosotros podemos usar esto para colocar una fórmula y hacer preguntas con fórmula. Aquí tenemos un asistente que nos va a ir guiando, ¿no? En este caso por tres partes para poder armar este tipo de pregunta. Tenemos también pregunta de cálculo numérico, ¿no? Si es que ponemos, por ejemplo, aquí un problema matemático y la respuesta es exacta, ¿no? Si nosotros no queremos de repente dar alternativas y que los estudiantes de repente por elegir, como decimos, a la champa, le atinen a la alternativa correcta. Yo puedo poner aquí un problema matemático y especificar en esta casilla, ¿no? Por ejemplo, cuál es exactamente el resultado de ese problema y lo puedo poner acá, ¿no? Entonces el estudiante en este caso tendría que digitar el número que está obteniendo después de hacer o de resolver ese problema, ¿no? Entonces para preguntas de este tipo es mejor utilizar esta opción que dice pregunta de cálculo numérico, ¿no? Tenemos también rellenar espacio en blanco, correspondencia, ¿no? Son estos pocos tipos. Probablemente se agreguen más tipos más adelante. Pero de momento, con estos tipos de preguntas que tenemos acá, son los más utilizados y nos permite hacer estos bancos de preguntas, ¿no? Sí, adelante. Profesora Lourdes. Sí, buenos días. Una pregunta. En la pregunta de cálculo numérico, ¿te permite poner la opción de respuesta o tú debes corregirla automáticamente? Manualmente, perdón. En la pregunta cálculo numérico, aquí, si bien es cierto, no estamos colocando alternativas de respuesta, es decir, el estudiante no es que le vaya a aparecer una lista de alternativas para elegir una respuesta. El estudiante va a tener que digitarla, ¿sí? Pero, como nosotros, aquí en este tipo de pregunta, ya estamos especificando cuál es el número, ¿no? Entonces, este tipo de pregunta sí tiene calificación automática, ¿no? Porque nosotros ya le estamos especificando el número, es decir, la respuesta es una sola, ¿no? Es un número exacto, digamos, ¿no? Puede ser un número exacto, puede ser un decimal, ¿no? Pero, al ser un solo número, este tipo de pregunta sí tiene calificación automática, ¿no? Y se califica correcta si es que el estudiante ingresa el número, el mismo número que nosotros le estamos poniendo acá, y se califica como que incorrecta si es que el estudiante ingresa un número que no es el que nosotros estamos colocando acá, ¿no? Ahora, adicionalmente, podemos acá nosotros poner un rango, ¿no? Pero, por lo general, digamos, si nosotros sabemos que este problema tiene una respuesta que es un número exacto, ¿no? El estudiante tendría que ingresar ese número exacto para que sea correcto, y si es automático. Ok, gracias. Ok. En cuanto a la importación de preguntas desde Excel, ¿sí? Esto es algo que se podía hacer hasta cierto punto en original. En Ultra, si bien es cierto, bueno, aquí no se ve. Hay una opción, ¿sí? Hay una opción para cargar estas preguntas, que al menos, por el momento, yo sinceramente no la recomiendo, ¿sí? No recomiendo utilizar esta opción porque presenta muchos errores. Es decir, el formato que nosotros tenemos en Excel para cargar preguntas puede tener algunos detalles que impidan que Ultra reconozca todas las preguntas, ¿no? Haciendo unas pruebas, yo he podido ver que, por ejemplo, cargo mi archivo en Excel, ¿no? De hecho, la opción no está acá, está por acá. La vamos a ver en un momento, pero es esta que dice... Un ratito, voy a entrar acá. Este de acá, cargar preguntas desde archivo, ¿no? Esta opción, en teoría, permitiría cargar preguntas en Excel, pero, como decía, yo he hecho pruebas y no siempre me reconoce los archivos. Esto porque a veces en el Excel tenemos, por ejemplo, sin darnos cuenta por ahí, algún carácter extraño, ¿no? O algún espacio en blanco que está en alguna celda y a veces por eso no reconoce las preguntas, ¿no? Entonces, no tengo ahorita el formato de las columnas, es decir, las columnas mínimas, ¿sí? Lo que podría hacer es buscar en unos archivos para ver este formato porque hace un tiempo que no lo pruebo. Pero lo que podrían hacer en este caso es utilizar la plantilla y ver si lo pueden hacer con archivo, ¿no? Yo, personalmente, en las pruebas que he hecho no me ha ido muy bien. Es por eso que no recomiendo todavía utilizar esta opción. De hecho, en original funcionaba, pero también tenía el mismo problema que después había que estar revisando el archivo Excel a ver si teníamos en alguna celda algún carácter extraño o algún espacio en blanco, ¿no? Que estaba botando ahí un error con el archivo. Por eso es que no recomiendo usar esa opción. Pero al menos acá está la opción, ¿no? Que permitiría cargar un archivo. Bien, entonces, estábamos acá en banco de preguntas, ¿no? Ahí tenemos algunos bancos de preguntas, ¿no? Y al menos desde esta vista son las dos opciones que tenemos, ¿no? Importar desde archivo, ¿no? Recordemos que esta opción es solamente en el caso de tener preguntas de original y podemos crear desde cero nuestro banco de preguntas utilizando las opciones de preguntas que tenemos acá, ¿no? Ahora vamos a salir momentáneamente de esta vista y vamos a ir a otra vista donde también podemos crear... Voy a crear una carpeta acá. No. Voy a crear... Sí, carpeta. Voy a ponerle cuestionarios. Y vamos a crear un examen. Acá está. Ahora, en Ultra los cuestionarios se llaman exámenes, ¿no? De hecho, nosotros al crear un examen nos vamos a encontrar en la misma interfaz de creación de actividades. Sí, esto es algo que mencionaba también en la sesión anterior que la interfaz o el espacio donde nosotros creamos una actividad, es decir, una tarea, es la misma donde vamos a crear un cuestionario, ¿no? Voy a poner acá cuestionario 1, ¿no? Por ello, al ver aquí en el más, nosotros, aparte de poder agregar preguntas que ya existen, nosotros podríamos inclusive de frente crear aquí las preguntas sin necesidad de haber hecho un banco de preguntas. O sea, nosotros podemos crear nuestro examen de frente aquí en un cuestionario sin necesidad de tener un banco de preguntas previo, pero sí por una cuestión de buena práctica se recomienda crear un banco de preguntas y después hacer uso de esas preguntas al momento de crear el examen, ¿no? Entonces, vamos a ver varias formas de crear exámenes, desde lo más básico, sencillo, hasta ir un poco aumentando, digamos, el nivel de complejidad, ¿no? Pero aquí todavía no voy a crear un examen, sino vamos a seguir hablando de las preguntas, ¿sí? Eso porque todavía tenemos un par de opciones interesantes más para poder crear las preguntas, ¿sí? Lo primero que tenemos acá es esta opción, que de hecho es algo nuevo que tenemos este año en Ultra, si esto el año pasado no estaba, que es el asistente de inteligencia artificial, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto en la sesión anterior, solamente para la creación de actividades, pero para la creación de preguntas también tenemos la posibilidad de utilizar este asistente de inteligencia artificial para que nos ayude a crear nuestras preguntas, ¿no? Esto de hecho es bastante interesante y es bastante, es una buena ayuda si es que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un cuestionario desde cero y no queremos estar digitando pregunta por pregunta, sino podemos generar una base de preguntas, ¿no? A través de esta opción, ¿no? Entonces, esta opción, de hecho, no está, como se habrán podido dar cuenta, no está en la parte de bancos de preguntas, sino para poder utilizarla tenemos que crear primero un examen, ¿sí? Entonces, aquí yo he creado un examen, ¿no? Y voy a hacer clic en esta opción que dice preguntas generadas automáticamente. Y vamos a ir a esta pantalla, ¿no? Esta pantalla, de hecho, siempre que ustedes vean o siempre que utilicen el asistente de inteligencia artificial en Blackboard, van a ir a estas mismas, a esta misma interfaz, ¿no? Ya sea, por ejemplo, para la creación de actividades, de foros, de rubricas, y en este caso de cuestionarios, vamos a ir a la misma interfaz, ¿no? Ahora, aquí la idea es que aquí, por ejemplo, simplemente ha generado algunas preguntas aleatorias, no tiene nada que ver con lo que yo le voy a pedir, pero aquí tenemos dos maneras, ¿sí? Lo primero, tenemos esta casilla que dice descripción, ¿no? De hecho, esta casilla nos va a servir poder ingresar un prompt, ¿sí? Recordemos que esto es un inteligencia artificial, entonces la forma en que nosotros nos comunicamos con esa inteligencia artificial y le pedimos que realice determinada tarea es a través de un prompt, ¿no? Un prompt es una instrucción que le vamos a dar para que haga la tarea que nosotros necesitamos. Entonces, ese prompt lo vamos a ingresar en esta casilla, ¿no? Y aquí hay más de una forma, ¿sí? De hecho, esta inteligencia artificial tiene información sobre determinados temas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver ahora cómo podemos hacerlo más específico luego, pero yo podría aquí pedirle genera un cuestionario de preguntas acerca de para un curso para un curso de introducción a la programación, por ejemplo, con Python. Vamos a ver primero esta opción. Aquí, en la parte inferior podemos seleccionar el tipo de pregunta, ¿sí? Es decir, si yo lo dejo en Enséñame, va a hacerlo de forma aleatoria, pero podemos decirle que las preguntas sean de diversos tipos, ¿no? Por ejemplo, que sean preguntas de verdadero o falso. O que sean preguntas de opción múltiple. Vamos a dejarlo en verdadero o falso. Y, luego tenemos esta barra que dice complejidad. Esto, en realidad, es bastante relativo, ¿sí? No, es un poco difícil saber a qué se refiere el área virtual con complejidad baja o complejidad alta, ¿sí? Yo, por lo general, lo pongo de la mitad hacia adelante. Voy a ponerlo, por ejemplo, en complejidad alta. Y acá, las preguntas se pueden generar de 10 en 10. Vamos a hacer primero esta prueba nada más, ¿no? 10 preguntas. Ahora, pero ustedes dirán, ya, pero ¿de dónde va a sacar esta información? ¿no? Esto es porque esta inteligencia artificial tiene una base de datos, entonces, de la información propia que tiene, sin que yo le proporcione nada todavía, puede generar las preguntas, ¿no? Entonces, ahí, mientras va generando, es importante saber que yo, en esta casilla, ¿no? Ahí ya lo he hecho de forma bastante rápida, ¿no? Por ejemplo, me dice el operador más igual en Python se utiliza para realizar una suma, ¿no? Es un lenguaje de programación orientada a objetos, ¿no? ¿no? Como pueden ver, ahí me está generando preguntas, ¿no? Me está generando las preguntas que yo le he pedido, sin información específica que yo le haya dado, sino simplemente, digamos, de su propia base de datos, ¿no? Entonces, aquí yo podría, por ejemplo, seleccionar las preguntas que me parecen, digamos, relevantes, ¿no? No necesariamente tienen que ser todas, yo puedo elegir las preguntas que quiero, ¿no? Por ejemplo, bueno, si quiero todas, las puedo seleccionar las 10, pongo agregar 10 para evaluación, aquí tengo, digamos, unas preguntas, ¿no? Esto puede servir inclusive si es que yo quiero generar una especie de banco de preguntas generadas con inteligencia artificial, porque aquí recordemos que cualquier examen, ¿no? Cualquier examen que nosotros hagamos en Ultra de esta forma nos va a permitir que nosotros reutilicemos estas preguntas en otros exámenes. ¿A qué me refiero? Esto quiere decir que cualquier examen que nosotros hagamos en Ultra podríamos reutilizarlo como un banco de preguntas sin necesidad de haberlo creado desde la opción de bancos de preguntas, ¿no? Es decir, estas preguntas yo las puedo reutilizar también en cualquier otro examen, ¿no? vamos a seguir generando voy a poner acá otra vez voy a entrar a la misma vista sí, justo a eso vamos a pasar en este caso para poder generar las preguntas vamos a dejarlo por ejemplo a ver aquí en enséñame porque tengo entendido que esto es aleatorio a no ser que elijamos el tipo de pregunta ¿no? a no ser que elijamos el tipo de pregunta voy a dejarlo acá por ejemplo ahora aquí yo podría ser todavía digamos más específico y si yo tengo información adicional sobre determinado tema ¿no? yo podría pedirle poner, colocar esa información en esta casilla que de hecho este casillero que dice descripción soporta bastantes caracteres ¿sí? entonces yo le puedo decir que me genere algún por ejemplo vamos a poner acá algo rápido nomás si yo tengo alguna información yo podría poner acá genera un cuestionario de preguntas acerca de la siguiente información ¿no? estamos viendo varias formas de hacer esto yo puedo pegar esto acá como pueden ver ha pegado toda la información podría yo pegar inclusive información adicional ¿no? vamos a ver hasta dónde hasta dónde aguanta ¿sí? lo ha copiado por ejemplo ¿no? ahora vamos a ver acá vamos a tratar de generar en este caso seis preguntas pero lo voy a dejar acá en el enseñamiento es decir no le voy a decir exactamente qué tipo quiero para ver si genera diferentes tipos de una o si se decide por generar un solo tipo de pregunta ¿no? entonces acá lo que yo le estoy pidiendo es que genere información pero de lo que yo le estoy proporcionando en la caja de texto ¿no? entonces acá está acá por ejemplo podemos de primera mano podemos ver que la pregunta uno acá está la respuesta entonces si lo está haciendo de lo que yo le he proporcionado en la caja de texto yo podría por ejemplo acá también decir ok quiero esta y esta pregunta como pueden ver aquí ha generado tres preguntas dos preguntas de opción múltiple ¿no? a ver una dos tres preguntas de opción múltiple ¿no? me ha generado una pregunta de respuesta de ensayo ¿no? de ensayo porque es una pregunta abierta aunque está poniendo aquí una sugerencia de respuesta y me está generando también dos preguntas de correspondencia ¿no? por ejemplo aquí como pueden ver en esta pregunta hay cuatro alternativas ¿no? cuatro indicaciones y me está colocando siete alternativas ¿no? hay tres que están sobrando ¿no? pero las está colocando ahí para aumentar la dificultad y de igual forma acá ¿no? entonces yo utilizo esta opción que dice enséñame como decía va a utilizar diferentes tipos de preguntas ¿no? entonces yo lo puedo poner ahí las he seleccionado y acá están mis preguntas ¿no? entonces yo de repente podría no querer que esto sea un cuestionario sino para efectos prácticos de la forma que yo trabajo le voy a poner banco de preguntas vamos a ponerle así ¿no? y esto naturalmente estaría oculto ¿no? porque yo no quiero que los estudiantes lo vean está oculto esto para mí de repente no es un examen ¿no? yo específicamente estoy poniendo que es un banco de preguntas a pesar de que no está acá ¿sí? a pesar de que no está acá como banco de preguntas sino que es simplemente un cuestionario que yo he hecho pero que esas preguntas que yo estoy generando con inteligencia artificial después las voy a reutilizar para otro examen ¿no? vamos a hacer de igual forma otro banco de preguntas de esta misma manera ¿no? nuevamente para hacer otra vamos a ponerle banco de preguntas ponerle así y nuevamente vamos a generar preguntas de forma aleatoria ¿no? pero vamos a hacerlo de diferente manera ¿sí? eh esto a ver de repente lo vamos a utilizar después pero aquí yo en esta carpeta unidad 2 tengo eh un documento y tengo un archivo ¿sí? este es un documento que yo tengo acá ¿no? es un un pequeño ensayo acerca de la de la guerra del pacífico que es un está en un documento y está acá ¿no? las la información está acá entonces si ustedes tienen eh algún documento donde tienen la información colocada de esta manera ustedes pueden generar preguntas a partir de este de este documento ¿no? por ejemplo este es un documento que yo tengo acá y aquí en la parte inferior tengo esta opción que dice banco de preguntas generado automáticamente esto me va a permitir que yo genere ¿no? nuevamente voy a ir a esta vista y me va a permitir que yo genere preguntas pero de ese documento que tengo cargado en el habla virtual ¿no? por ejemplo vamos a subirle la complejidad quiero 10 preguntas voy a pedirle que sean para marcar y le voy a dar generar ¿sí? esta es otra forma que tenemos y recordemos que en este caso lo que estoy haciendo es utilizar un documento existente para poder generar estas preguntas ¿sí? no es un archivo cargado sino es un documento con la información colocada ahí mismo ¿no? ahorita vamos a ver luego que otras opciones tenemos entonces aquí yo puedo también ¿no? seleccionar las preguntas que me parecen relevantes recordemos esto aquí hago un paréntesis siempre que utilicemos este asistente de inteligencia artificial es muy importante que verifiquemos las preguntas ¿sí? porque si bien es cierto suelen estas herramientas suelen ser bastante precisas puede ser ¿no? que en algún caso alguna pregunta que estén haciendo la estén generando mal ¿no? de repente están colocando mal la respuesta ¿no? porque recordemos que no necesariamente la inteligencia artificial es veraz en el 100% de los casos ¿no? por eso es importantísimo al momento de nosotros generar preguntas de esta manera que verifiquemos que las preguntas estén bien creadas ¿no? es decir verificar el enunciado verificar que las alternativas que está mostrando como correctas sean efectivamente alternativas correctas ¿no? entonces esto es importante que cada docente desde su experiencia desde su especialidad ¿no? pueda verificar y validar que estas preguntas que la inteligencia artificial está generando sean pues correctas ¿no? y que después no tengamos inconvenientes al momento de que de repente los estudiantes se den cuenta de que hay algo mal ¿no? y por eso es importante que nosotros siempre siempre verifiquemos que las preguntas y respuestas que nos está generando sean correctas ¿no? entonces aquí yo puedo seleccionar estas preguntas las voy a agregar a un banco ¿no? ya está me dice banco de preguntas creado entonces en este caso si me las va a crear acá en donde dice bancos de preguntas ¿no? acá está por ejemplo ¿no? banco generado entre paréntesis guerra del pacífico me dice acá están estas preguntas ¿no? las preguntas que he generado ahora otra opción que tengo es acá voy a utilizar esto vamos a cambiarla aquí vamos a ponerle así nuevamente voy a generar automáticamente pero vamos a utilizar una tercera opción ¿sí? una tercera opción que de hecho es nueva esta opción la han cargado en el aula virtual recién hace un par de semanas ¿sí? hace un par de semanas esto no estaba y me refiero a este botón que está acá que dice seleccionar elementos del curso ¿sí? este botón nos va a permitir que este asistente de inteligencia artificial tome como insumo el archivo o la sección del curso que nosotros le digamos para generar el contenido ¿sí? este botón de hecho ustedes lo van a ver también al momento de generar actividades o inclusive de generar módulos ¿no? nosotros podemos generar módulos automáticamente desde la opción que tenemos acá si es que nuestro curso está por ejemplo vacío y nosotros queremos generar estos módulos automáticamente lo podemos hacer desde esta opción y podemos seleccionar de repente el sílabo del curso ¿no? para que nos genere la cantidad de módulos y con la información de título o información que sea relacionada a los módulos que tenemos dentro de nuestro curso ¿no? pero ahorita vamos a hacer el ejemplo con cuestionarios entonces acá yo puedo usar esta opción acá puedo pedirle ¿no? que voy a decirle solamente genera un cuestionario de preguntas pero de dónde ¿no? voy a seleccionar acá elementos del curso me voy a ir a contenido y donde tengo mis archivos yo en mi caso los tengo acá por ejemplo en la unidad 2 yo podría seleccionar acá este archivo ¿no? pero este ya lo utilicé para el otro ejemplo ¿no? y además este no es un archivo como decía es un documento si recordemos que un documento es diferente porque en un documento la información está directamente en el aula virtual pero en este caso yo quiero que me genere preguntas de este archivo de acá que este sí es un archivo ¿sí? no es un documento sino es un archivo es un PDF que yo he cargado y le voy a poner seleccionar ¿no? este archivo de hecho voy a cerrar acá un ratito para que vean qué es este es un PDF que está cargado acá es un archivo que está directamente cargado ¿sí? no es un documento como como el anterior ¿no? sí profesor Alfredo ok gracias una pregunta sobre los archivos veo que es un archivo extenso eso es lo que quería preguntarte pero ahí yo podría poner exagero el PDF de un libro por ejemplo o una presentación no sé pues el PDF de un reporte de una compañía ¿no? sus resultados trimestrales y jalarlo y pedir que me haga preguntas sobre eso esa es la pregunta o sea la extensión del documento que yo puedo porque yo tengo documentos colgados en el aula ¿no? o sea ¿cualquiera puede conectarse? esa es la pregunta sí de hecho el documento que yo tengo acá por ejemplo es regular bueno no está dando tampoco solamente 10 páginas pero sí yo puedo cargar acá un documento extenso ahora exactamente la extensión de los documentos que puede leer no es algo que sepamos exactamente ahorita ¿sí? como decía esta funcionalidad es bastante nueva de hecho esa es una pregunta que fue de las primeras que que saltó ¿no? al momento de evaluar esta opción ¿no? ¿cuánto puede puede leer? ¿no? en principio nosotros podemos cargar aquí en el aula virtual documentos PDF extensos ¿no? supongamos este tiene 10 pero yo podría cargar un PDF que tenga 100 páginas 150 páginas ¿no? por ejemplo y yo podría con ese PDF ¿no? pedirle acá que me haga un banco de preguntas ¿no? ahora recordemos que esto de acá está de momento limitado a 10 preguntas nada más ¿no? entonces habría que ver ahí el impacto de si yo tengo un documento bastante extenso pero solamente me va a generar 10 preguntas habría que generarlo en bloques de a 10 ¿no? e ir viendo cómo las va generando ¿no? aquí lo mejor que podemos hacer de momento es de repente cada quien en su curso podría ir haciendo algunas pruebas ¿no? podría cargar un documento e ir generando las preguntas de 10 en 10 a ver cómo las genera y a ver de repente si hay repetidas o si está cogiendo distintos distintas partes de un documento más extenso ¿no? pero esa es una pregunta que nosotros de hecho tenemos también para Blackboard y estoy seguro que ya dentro de poco vamos a saber exactamente la extensión de los documentos que puede leer ¿no? a ver había una pregunta por acá ¿es mejor que ChatPDF? bueno ChatPDF en realidad tiene más funcionalidades ¿sí? de hecho esta opción que tenemos aquí en el aula virtual es para generar preguntas ¿no? para generar actividades ¿no? ChatPDF es más para hacer digamos cualquier tipo de pregunta no necesariamente para que nos genere preguntas sino para en cierta forma entablar una conversación con el PDF y preguntarle acerca de su contenido ¿no? en ese sentido ChatPDF es más potente ¿no? porque esta opción está limitada solamente a la a la generación de preguntas sí ahorita voy a voy a hacer otra vez la el ejemplo sí sí se pueden modificar las preguntas que genera ahorita lo vamos a ver el archivo no necesariamente tiene que ser editable ¿no? puede ser un PDF como estamos viendo ahorita no necesariamente tiene que ser un Word sí no se puede exportar a un archivo pero sí podemos trasladar estos bancos de preguntas a otro a otro curso sí lo vamos a ver aquí por ejemplo ¿no? voy a hacer de nuevo el ejemplo voy a decirle acá genera un cuestionario de preguntas pero voy a presionar acá seleccionar elementos del curso y aquí lo que voy a hacer es este es el contenido que yo tengo en mi curso ¿no? yo tengo solamente una carpeta de anuncios una carpeta de contenido y una carpeta de debates porque he creado foros pero dentro de contenido yo tengo dos módulos de aprendizaje información general y semana uno y dentro de semana uno y dentro de mi carpeta unidad dos yo tengo estos documentos ¿no? de hecho yo podría seleccionar inclusive más de uno ¿no? y al darnos la posibilidad de seleccionar más de un documento para generar estas preguntas ya podríamos de repente hacernos una idea de que en realidad sí tiene la capacidad como para leer más cantidad de contenido ¿no? en este caso voy a seleccionar acá en este check este es el pdf ¿no? este es un pdf que yo tengo cargado en esta carpeta y le voy a dar seleccionar elementos ¿no? entonces acá ya está uno ¿no? me está reconociendo que hay un archivo yo le estoy pidiendo con el prompt que genere un cuestionario de preguntas de este archivo puedo decirle ¿no? seleccionar un tipo de pregunta y de momento máximo podemos generar diez preguntas en un solo bloque ¿no? vamos a darle generar acá estas preguntas las es importante verificar ¿no? luego que la información que está cogiendo es efectivamente la del pdf ¿no? aunque yo aquí ya le estoy dando la indicación ¿no? porque estoy seleccionando un elemento ¿no? de hecho yo podría combinar pdf con otro tipo de documentos ¿no? que tengo dentro del curso y la forma de editar estas preguntas ¿no? esto es al momento de que yo las selecciono ¿no? de repente yo las voy a seleccionar pero no las voy a usar igual sino que ya me di cuenta que en algún caso voy a editarlas entonces yo las selecciono las agrego y una vez que ya estoy aquí en el banco de preguntas ahora sí recién acá las puedo editar ¿no? aquí en estos tres puntitos le doy editar y aquí ya puedo editar el enunciado ¿no? de repente ampliarlo o editar las alternativas ¿no? de repente esta alternativa está correcta pero yo quiero redactarla de otra forma entonces lo puedo hacer ¿no? puedo modificar las preguntas pero primero tengo que agregarlas aquí al lienzo de la evaluación ¿no? y cualquier pregunta de esta la puedo modificar ¿no? entonces aquí por ejemplo yo tengo ya este otro banco de preguntas que he generado a partir de un pdf utilizando inteligencia artificial ¿no? yo tengo aquí entonces varios tipos de banco de preguntas algunos están acá tengo bancos de preguntas que he importado de original tengo bancos de preguntas que he creado desde cero ¿no? y tengo también aquí un banco de preguntas que he creado a partir de un documento con inteligencia artificial que es este de acá el que dice guerra del pacífico y por otro lado tengo aquí dos exámenes pero que no los voy a utilizar como exámenes sino que los voy a utilizar como bancos de preguntas adicionales ¿no? entonces hasta ahorita todo lo que hemos hecho es simplemente generación de preguntas ¿no? hemos podido generar preguntas de forma manual hemos podido importar de original y hemos podido generarlas con inteligencia artificial ¿no? ya sea con la información propia que tiene la inteligencia artificial o generarlas a partir de un documento en el aula virtual o a partir de un archivo en el aula virtual ¿no? entonces tenemos todas estas posibilidades para poder generar nuestras preguntas ¿no? entonces ahora en una segunda parte vamos a pasar recién a lo que es hacer ya el examen ¿no? es decir a construir el examen que van a hacer los alumnos ¿no? porque hasta ahorita solamente hemos estado generando preguntas ¿no? y bancos de preguntas pero antes de eso voy a mostrar aquí ¿qué pasa por ejemplo si yo está bien ¿no? tengo estas preguntas acá en mi curso ¿no? que de hecho este curso por ejemplo podría tratarse de un curso master ¿no? que de hecho sería algo muy bueno ¿no? lo ideal es que sea un curso master porque ¿qué pasa si yo tengo estos cuestionarios estos bancos de preguntas los tengo de un curso master al momento de la clonación esto va a pasar automáticamente a mis secciones y en esas secciones yo podría tener ya estos bancos de preguntas ¿no? inclusive si yo creo los exámenes también en el master estos exámenes ya pasarían configurados a mis secciones ¿no? pero por otro lado ¿qué pasa si bueno ya pasó la clonación no hice o no tengo los bancos de preguntas en el master y recién los voy a hacer ¿no? aquí de hecho la recomendación es igual hacerlos en el master ¿no? para que sirva de repente para el otro ciclo o lo podemos hacer también en una de las secciones y luego pasarlo a las otras secciones e inclusive también al master ¿no? entonces supongamos que yo ahora está bien tengo estos bancos de preguntas acá y lo que quiero hacer es pasarlos a otra sección ¿no? porque no voy a crear pues desde cero otra vez las preguntas en la otra sección ¿no? quiero pasarlo de esta sección a la otra entonces aquí viene otro tema con la lógica de ultra ¿sí? en original por ejemplo cuando yo quería copiar en general ¿no? cuando yo quería copiar un contenido de una sección a otra lo que hacía era ubicarme en la sección donde se encuentra el contenido y enviarlo a la sección que no tiene el contenido ¿no? la lógica era enviarlo aquí en ultra es al revés la lógica es que yo no envío a otra sección lo que quiero sino más bien traigo de una sección a otra traigo el contenido que necesito ¿no? por ejemplo imaginemos que esta sección está en blanco ¿no? que yo no tengo aquí los bancos de preguntas sino que los hice en otra sección y ahora en esta sección yo quiero traer mis bancos de preguntas de otra de otra sección o del máster por ejemplo ¿no? entonces aquí yo voy a utilizar la opción de copiar contenido ¿no? esta opción no solamente sirve para traer exámenes o bancos de preguntas sino en realidad sirve para poder copiar o traer cualquier otro contenido de otra sección ¿no? pueden ser documentos pueden ser actividades puede ser una carpeta con archivos etc. prácticamente cualquier elemento que tengamos en otra sección lo podemos traer a través de esta opción de copia de contenido ¿sí? ¿pregunta? entonces resumiendo de original es enviar a y de ultra es traer de y buscando en ultra tienes esa pestaña arriba donde habla de copiar el contenido de y buscas de dónde copiarlo en original era enviar a y tienes que buscar en la parte de arriba también algún sitio a dónde enviarlo ¿es así? sí en original a ver no sé si tengo un curso en original por acá voy a ver eso sería maravilloso porque yo no he podido copiar mi master todavía que tengo en original no lo he podido copiar a ultra acá tengo este es un curso en original por ejemplo acá a ver acá está por cierto la opción de exámenes encuestas y bancos de preguntas entonces si yo me voy acá a un banco de preguntas aquí no tengo pero acá por ejemplo yo podría seleccionar uno y darle a exportar y eso me va a generar el archivo es en esta opción herramientas correcto ahí la palabra es exportar en ultra es importar ¿cierto? sí en ultra en ultra es la única opción en ultra para traer bancos de preguntas la única opción es esta desde la vista de bancos de preguntas es importar pero esta opción como decía es específicamente solo solamente no sirve para nada más es solamente para importar estos bancos de preguntas en este formato de original ahora aquí en en original estoy viendo no sé no recuerdo dónde era la opción de copia está por acá pero en realidad ahora algo importante que quiero aclarar aquí lo único que podemos exportar de original a ultra son los cuestionarios es decir yo no puedo copiar contenidos por ejemplo módulos o actividades no los puedo copiar directamente desde 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 ultra jalar contenido de un curso en original porque no no todo es compatible eso lo tiene que hacer la misma universidad cuando tú le pides que te manden tu tu master hacia tu curso nuevo en ultra eso sí lo pueden tratar de hacer ellos pero uno mismo no a eso se refiere ahora por eso quiero mostrar esta opción que de hecho está en igual voy a tratar a ver si puedo copiar algo pero acá por ejemplo esta opción de copia de contenido se encuentra en realidad en cualquiera de los más que nosotros le demos por ejemplo yo tengo acá este más y acá tenemos esta opción de copiar contenido que aparece en cualquier lugar que nosotros hagamos clic en el más y voy a ir a esta vista en el más de en cualquiera ya ok buscas un más al final de una de las palabras correcto y ese más te abre la opción para poder copiar sí puede ser cualquiera de los símbolos de más el de arriba el de abajo porque este más se pinta al pasar el cursor así que puede ser cualquiera de ellos y acá aparece copiar contenido entonces acá lo que yo voy a ver es en principio una lista de todos los cursos en los cuales yo estoy inscrito en todos estos cursos yo por ejemplo estoy inscrito como docente entonces digamos el requisito es que yo esté inscrito como docente en ambos cursos en el curso que tiene el contenido y en el curso a donde lo quiero pasar en este caso como decía yo quiero traer contenido a este curso esa es la lógica para copiar en Ultra quiero traer entonces yo en esta lista voy a buscar el curso donde se encuentra ese contenido por ejemplo ya que estamos en cuestionarios yo sé por ejemplo que acá en este curso yo tengo bancos de preguntas o tengo cuestionarios que quiero traer entonces no voy a hacer check acá porque esto implicaría traer todo el contenido de ese curso a Ultra sino lo que yo voy a hacer es navegar dentro de ese curso y seleccionar específicamente qué elemento quiero traer aquí por ejemplo para hacer eso me voy aquí a la flechita de la derecha y acá voy lo que he hecho es ingresar a un curso este curso por ejemplo al que yo he ingresado se llama aula de pruebas entonces ese curso yo ahora dentro de ese curso voy a buscar qué cosa quiero traer como decía yo puedo traer una carpeta completa puedo traer archivos en específico pero yo por ejemplo específicamente ahorita quiero bancos de preguntas acá hay una carpeta que dice bancos de preguntas entonces yo no quiero de repente todos sino voy a ingresar a esa carpeta banco de preguntas aquí a la derecha y este curso por ejemplo tiene varios bancos de preguntas tiene bastantes entonces aquí yo puedo ubicar qué preguntas quiero traer por ejemplo yo quiero este banco quiero este otro de acá y veamos este otro de acá quiero tres bancos de preguntas aquí a la derecha me aparece lo que yo voy a copiar y para copiar le voy a dar comenzar copia aquí en la parte inferior derecha ahí va a empezar a cargar entonces en realidad esto va va a depender de la cantidad de elementos que quiera copiar de la extensión de estos documentos va a demorar aquí cierta cantidad de tiempo pero ahí eventualmente va a terminar de cargar lo está sacando de mi ambiente que puede haber sido original o puede haber sido ultra y lo está llevando hacia mi aula virtual del ambiente donde yo estoy generando esta nueva información ¿cierto? ahorita yo he seleccionado de un curso que también es ultra correcto y lo está llevando a donde a tu ambiente en el aula virtual de tu nuevo banco de preguntas ¿a dónde lo va a llevar? en este caso como son bancos de preguntas lo que yo he copiado lo está trasladando acá a este enlace que dice bancos de preguntas administrar bancos de preguntas de tu aula virtual nueva de tu nuevo curso que estás armando así es perfecto ok mil gracias entonces acá me ha traído estos bancos de preguntas del otro curso ¿no? de igual forma si yo quisiera copiar ya no un banco de preguntas sino otro contenido ¿no? por ejemplo yo quiero copiar un examen este por ejemplo y por ahí esta opción a ver ¿no? un documento en específico ¿no? que no necesariamente es una actividad yo lo copio y va a aparecer acá ¿no? va a aparecer más o menos en el orden en donde yo he seleccionado el más ¿no? si seleccioné en el más de arriba va a aparecer arriba si seleccioné en el más intermedio va a aparecer más o menos por esta zona ¿no? estos dos elementos que yo he copiado van a aparecer aquí en la parte en la parte inferior ahora yo podría intentar copiar contenido este por ejemplo es un curso en original yo puedo me figura aquí en la lista ¿no? yo puedo ingresar acá al curso en original vamos a ver acá no hay elementos acá por ejemplo yo tengo dos actividades que están en original ¿no? esas actividades vienen de un curso en original y yo también las podría comenzar a copiar aquí por ejemplo ya copió lo que traje hace un momento eran estos dos elementos yo los puso aquí y sí yo puedo desde esta vista de copiar contenido yo puedo navegar dentro de cursos que están en original ¿sí? pero sí habría que ver el elemento que nosotros querramos copiar y ver cómo lo trae ¿no? eso por ejemplo si son archivos que tenemos o carpetas eso sí no es ningún problema ¿no? pero por ejemplo cuando ya es un contenido un poco más digamos avanzado ¿no? un módulo de aprendizaje o algo que de repente tiene un formato específico que era de original no necesariamente lo va a traer de la mejor manera a ultra ¿no? entonces habría que ver ahí dependiendo del tipo y una vez que lo llevaste y lo revisas puedes también editarlo para que sea como debe ser porque de repente al haberlo traído lo trajo con algún defecto pero trajo el 90% y eso te sirve igual ¿cierto? sirve como una base sí pero recordemos que no necesariamente vamos a poder dejarlo igualito como estaba en original ¿no? porque el formato de todas maneras cambia es compatible en muchos casos pero sí cambia entonces va a depender del tipo de elemento ¿no? aquí por ejemplo yo he traído ahora estas actividades las he traído de original esta que dice trabajo final individual y grupal ¿no? pero como son elementos que son propios del aula virtual ¿no? sí son compatibles y sí me permite luego editarlos ¿no? ¿jalaste alguno del aula original como para mirar a ver si es que salió bien y lo puedas abrir y ver? no solo las actividades porque de hecho no tengo contenidos en esta ¿y eso sí pasó bien? que es la única sí las actividades sí sí pasó bien ok profesor Pedro quería consultar sí una pregunta gracias por lo expuesto hasta ahora pero estoy probando en paralelo y a la hora de de traer contenido solamente me salen los cursos activos de este ciclo y si no he podido si no puedo guardar las preguntas como se pueden ahora ¿cómo hago para conservar la los bancos que he hecho ahora y utilizarlos el próximo ciclo? ahí es donde radica la importancia de tener esos bancos en el curso máster lo que podrían hacer ahí es solicitar la apertura del curso del ciclo anterior solicitar la apertura del curso para que puedan copiar esos bancos de preguntas al curso máster porque el curso máster recordemos que no se deshabilita de ciclo a ciclo entonces si lo tenemos ahí ya podemos modificar dentro del máster y eso se copia luego de las secciones pero si en su momento lo tuvieron en las secciones y no en el máster y esos másters del ciclo pasado ya se deshabilitaron y había información ahí podrían solicitar que se abran esas secciones para copiar esos contenidos al máster y desde ahí ya los podrían reutilizar ok muchas gracias aunque yo siempre creí que la simplificación era progreso y no hacerlo más complicado gracias gracias lo pueden solicitar a través de ServiceNow que es la plataforma de IT Service hay un chat como para que lo puedas pegar en el o perdón hay un link de Service como para que lo puedas pegar en el chat por favor sí a ver lo tengo por acá es este de acá aunque no está saliendo muy muy extenso a ver de repente le puede no está muy extenso de repente acá no más a ver no Michael un favor tú puedes ver si hay alguna algún enlace corto de ServiceNow ahí está este creo que creo que este sí funciona sí este sí ah no no abre Michael un favor puedes ver si si hay un enlace de ServiceNow más chiquito porque el que yo tengo aquí guardado lo bota muy muy largo ahí y lo lo pones en el en el chat sí profesor Pedro ya ahorita lo estamos gracias ya había hecho la pregunta tengo que bajarla más ya profesora Lizette sí hola Jorge buenos días una consulta cuando tú estuviste haciendo los cuestionarios los bancos de preguntas siempre salen las alternativas con ABCD no todas las que pongas pero yo quería saber si se puede poner solamente con bullets cosa que cuando yo hago un banco de preguntas y quiero que salga de manera aleatoria para todos en mi salón este que no le salga siempre pues la pregunta con las mismas alternativas A B la misma A para todos la misma B que les toque a todos sino que salga aleatorio también en el original se podía poner este que no salga con ABCD eso cómo se hace ahorita en el Ultra ya sí perfecto justo vamos a pasar a esa parte no es la segunda parte que nos que nos falta vamos a pasar entonces ahora sí a la parte de configuración ya del examen no es decir del examen que van a ver los estudiantes entonces voy a poner acá una carpeta que diga a ver vamos a ponerle exámenes vamos a poner acá exámenes y voy a crear un examen nuevo sí profesora Maribel sí buenos días muchas gracias por todos estos este compartir estos conocimientos que me parecen muy útiles para nuestro trabajo el otro tema que yo quería preguntar era porque a veces yo pongo lecturas en inglés y luego hago preguntas en español porque digamos que el curso no es bilingüe pero las lecturas en inglés siempre son una buena fuente ¿cómo puedo hacer utilizando la inteligencia artificial para decirle que lea un documento en inglés y luego genere así como has explicado las preguntas? pero me gustaría que estuvieran en español en el caso de Ultra no estoy seguro si lee documentos en inglés sería cuestión de hacer la prueba no he probado con un documento en inglés la verdad de hecho hay otras herramientas que sí permiten usar de forma indistinta esto de acá aunque la ventaja de hacerlo en el Ultra es que ya nosotros podemos seleccionar directamente las preguntas pero por ejemplo yo conozco herramientas como esta de acá que de hecho la he utilizado bastante es esta de acá esta esta herramienta por ejemplo permite si chat pdf es otra acá yo le puedo cargar de hecho voy a hacer un paréntesis rapidito acá yo acá por ejemplo como pueden ver tengo un montón de archivos que he cargado y de hecho estas algunos de estos archivos están en inglés este por ejemplo es un paper en inglés pero yo le hago las preguntas en español y me responde en español entonces pero claro estas son herramientas externas pero si yo yo quiero lo que yo estoy buscando es armar preguntas a partir de documentos en inglés en caso el aula virtual no pueda hacerlo porque no estoy seguro ahorita si lo hace no lo he probado es una buena pregunta para probar si el asistente de inteligencia artificial de Blackware puede leer en inglés y votar las preguntas en español pero en todo caso por ejemplo herramientas de este tipo como también menciona en el chat el profesor Rogers como chat pdf me permiten subir documentos en en realidad en cualquier idioma puede ser en cualquier otro idioma y nosotros podemos hacerle las preguntas en español acá por ejemplo hay otro documento en inglés pero que yo le hago las preguntas en español y me da las respuestas en español inclusive con diciéndome de dónde está sacando lo que me está diciendo me marca acá entonces yo podría acá pedirle que me genere una pregunta de opción múltiple a partir de algún tema de ese documento en español y eso yo lo podría pasar así a un Word y después pasarlo en el aula virtual que es un proceso un poco más largo estas herramientas digamos esta es una acá hay otra que es también bastante potente que también he utilizado esta de acá son herramientas para leer pdfs bueno aparte del chat pdf el chat dog y esta de acá y manejan el idioma de forma indistinta así que podría utilizar esas esa es una alternativa a no ser que la que este asistente de acá lea un documento en inglés sería cuestión de probar lo que es sinceramente de momento no lo he hecho solamente lo he probado con contenidos en español así es pero probablemente pueda hacerlo gracias lo probaré entonces muchas gracias ok a ver estaba acá entonces creando un un examen vamos a ponerle examen 1 vamos a hacer acá tres ejemplos el primero como sabemos es que yo podría ahora en esta segunda fase la creación de cuestionarios tiene en realidad tres fases la creación de los bancos de preguntas o de las preguntas la creación del examen y finalmente la configuración del examen ya hicimos la primera parte ahora vamos a entrar a la segunda que es la creación del examen ahora si yo creo un examen y tengo aquí estas opciones de hecho yo ya no voy a crear las preguntas a pesar de que puedo hacerlo aquí porque para eso ya las hice anteriormente entonces lo que voy a hacer aquí en este primer ejemplo yendo primero desde lo básico es reutilizar las preguntas que yo ya hice recordemos que este es un examen que si van a ver los estudiantes entonces aquí yo tengo esta opción que dice reutilizar preguntas le voy a dar clic y voy a entrar a esta vista y aquí en la parte izquierda tengo un apartado que dice orígenes y aquí es importante saber que orígenes se refiere a los elementos de los cuales yo puedo extraer preguntas y estos orígenes pueden ser de dos tipos pueden ser en primer lugar los bancos de preguntas que nosotros hemos hecho y esto lo podemos ver acá en la parte inferior donde dice bancos de preguntas estos bancos de preguntas son los bancos de preguntas que yo he creado desde cero los bancos de preguntas que he importado de original o los bancos de preguntas que he generado también con inteligencia artificial como este de acá por ejemplo y los otros orígenes son las mismas evaluaciones por eso es que yo había hecho dos evaluaciones con preguntas pero que para efectos prácticos no eran evaluaciones sino que yo los estaba utilizando o pretendía utilizarlos como bancos de preguntas entonces yo puedo seleccionar preguntas de ambos lugares ahora vamos a hacer por ejemplo este primer ejemplo yo voy a seleccionar este y este otro banco de preguntas y aquí me van a figurar todas las preguntas que yo puedo utilizar voy a darle seleccionar todo y voy a copiarlas en este caso me está copiando 26 preguntas de repente yo no quiero tantas sino voy a ir voy a eliminar acá algunas vamos a seguir eliminando Jorge disculpa a esas preguntas que ya estás cargando ¿le puedes editar el puntaje? claro de hecho ahora sí viene la parte en donde le editamos el puntaje por eso decía que no era necesario ponerle puntaje al momento de crear la pregunta sino recién acá cuando ya estamos creando el examen podemos editarle el puntaje ¿no? por defecto estas preguntas tienen un punto ¿no? pero yo por ejemplo podría hacer ahorita por ejemplo que estoy en 19 ¿no? yo puedo editar el puntaje de esta pregunta y decir que quiero que esta valga dos puntos ¿no? y le pongo guardar entonces ahora sí acá yo ya puedo editar esos puntajes ¿no? de repente vamos a seguir acá tenemos muchas preguntas por ejemplo yo puedo eliminar esta de acá y esta otra de acá y puedo decir que estas de correspondencia ¿no? me valgan también dos puntos ¿no? entonces aquí yo puedo ir editando los puntajes de las de las preguntas ¿no? es importante saber que acá preguntas duplicadas me dicen cancelar falta dos puntitos acá yo puedo editar las preguntas Jorge y ahí también puedes editar en las preguntas de opción por ejemplo opción múltiple que salga en bullets y no con ABCD por ejemplo para que sea aleatorio el tema de la de que sea aleatorio no viene después eso no se hace acá ah ya 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 esa es otra configuración acá solamente estamos editando los puntajes de las preguntas todavía no estamos viendo temas de de si es aleatorio o no este es un primer ejemplo es básico digo que es básico porque yo estoy utilizando digamos preguntas fijas ¿no? esto es preguntas fijas eso quiere decir que a todos mis estudiantes les van a tocar todas estas preguntas que yo que estoy reutilizando ¿no? y les van a tocar con el mismo puntaje a todos ¿no? entonces ¿cómo sabes cuántas te quedan? ¿cuántas preguntas tienes ahorita? antes dijiste me quedan 19 voy a seguir bajando ¿cómo sabes cuántas tienes? ah no estaba viendo el puntaje aquí a la derecha ah perfecto o sea porque cuando aquí por ejemplo yo tengo pregunta 1 y tengo hasta la pregunta ahorita 17 ya ok ahora aquí si yo modifico los puntajes de las preguntas ¿no? por ejemplo que si a esta yo le pongo 3 acá a la derecha me va a salir 21 21 ¿no? entonces eso me da una alerta de cómo voy con el tema de los puntajes ¿no? entonces aquí yo puedo ver ya está 20 ¿no? por ejemplo sobre 20 entonces en este primer ejemplo como decía son preguntas fijas esto quiere decir que a todos los estudiantes les van a tocar estas preguntas pero ahora vamos a pasar a la tercera parte que es configuración después vamos a hacer otro ejemplo un poco más complejo pero ahorita solamente para ver la parte de configuración yo aquí he reutilizado preguntas ¿no? que las he reutilizado de dos bancos de preguntas diferentes ¿no? he agarrado preguntas de los dos y voy a hacer la configuración y esa configuración se hace en ajustes si aquí a la derecha me voy a ajustes y lo primero es colocar la fecha de vencimiento ¿no? por ejemplo hasta la próxima semana al final del día acá está la fecha de vencimiento es decir la fecha hasta cuando los estudiantes pueden entregar esta o pueden realizar este cuestionario ¿no? ahora aquí tengo otras opciones importantes que es la de no permitir entregas atrasadas ¿no? esto lo que va a hacer es que después de esta fecha y hora de vencimiento los estudiantes ya no puedan ingresar a la evaluación ¿sí? ya no puedan ingresar a la evaluación y acá viene otro punto importante ¿sí? que son las opciones de presentación ¿sí? este este apartado es particularmente importante cuando yo sé que de repente todos mis estudiantes van a recibir las mismas preguntas ¿no? o si de repente yo sé que hay una buena cantidad de preguntas que sí les van a tocar las mismas a todos los estudiantes ¿no? entonces aquí es donde yo puedo primero hacerle check a esta opción que dice aleatorizar preguntas ¿no? aleatorizar preguntas lo que va a hacer es que de estas 17 preguntas que yo tengo acá y que en el caso de este ejemplo yo sé que esas 17 preguntas les van a tocar a todos los estudiantes pero con este check yo hago que no les toquen las preguntas en el mismo orden es decir si bien es cierto a todos les toca lo mismo pero a un estudiante la pregunta 1 que tiene su pregunta 1 al otro estudiante esa pregunta 1 para él va a ser la segunda la tercera y para otro esa pregunta va a estar al final entonces a todos les van a tocar sí las mismas preguntas pero les van a tocar en diferente orden ahora sobre esto yo puedo también aleatorizar las respuestas ¿no? esto que quiere decir que aparte de que a los estudiantes las preguntas le están tocando en diferente orden las alternativas de respuesta también les están tocando en distinto orden ¿no? eso quiere decir que dos estudiantes con la misma pregunta tienen las mismas alternativas pero estas alternativas están en diferente orden ¿no? para un estudiante la respuesta correcta está en la A pero para el otro la respuesta correcta está en la C ¿no? entonces aquí tenemos una doble aleatorización ¿no? tanto en las preguntas como en las respuestas ahora aparte de esto ¿no? esta configuración como está lo que va a hacer es que cuando los estudiantes ingresen a la evaluación les van a salir todas las preguntas en la pantalla o sea ellos pueden bajar con el scroll y van a ver todas las preguntas en la pantalla ¿no? si bien es cierto hasta ahorita les están tocando en diferente orden y con las alternativas también en diferente orden pero todos ven las preguntas en la misma vista ¿no? ahora aparte yo podría decirle que quiero que este examen muestre solamente una pregunta a la vez ¿no? esto que quiere decir que a los estudiantes les va a tocar una pregunta en la pantalla y solo una y si quieren pasar a la siguiente pregunta van a tener que darle siguiente ¿no? entonces esto por ejemplo es particularmente útil si nosotros sabemos que a los estudiantes si les va a tocar exactamente las mismas preguntas pero ya las estamos haciendo que les van a salir en diferente orden que las alternativas también están en diferente orden y ahora encima les va a salir solamente una pregunta en la pantalla ¿no? y esto hace que un estudiante ve en su pantalla una pregunta pero el otro estudiante ve otra y el otro ve otra y así sucesivamente ¿no? e inclusive podemos marcar acá que no les permita volver atrás es decir que si los estudiantes están en esa pregunta la contestan ¿no? marcan la alternativa por ejemplo y pasan a la siguiente ya no pueden regresar a la anterior ¿no? existe también esa configuración entonces como decía estas configuraciones que están acá en las opciones de presentación son particularmente útiles cuando nosotros estamos utilizando un examen de este tipo es decir cuando a todos los estudiantes les van a tocar las mismas preguntas ¿no? entonces esta digamos es como una capa de seguridad que nos da la posibilidad de a través de estos sistemas aleatorios ¿no? hacer que los estudiantes pues les sea muy difícil que tengan las mismas preguntas en el orden o las alternativas o inclusive viéndolas en la pantalla ¿no? acá luego más abajito recordemos que no voy a ver todas las opciones porque no todas las opciones aplican a cuestionarios ¿no? algunas de estas opciones son de actividades pero para cuestionarios es importante acá el número de intentos ¿no? a veces si nosotros ponemos acá por ejemplo tres intentos quiere decir que el estudiante va a poder hacer la evaluación tres veces ¿no? o dos veces por ejemplo ¿no? y aquí lo ideal es en esta segunda opción poner la que dice intento con la calificación más alta ¿no? eso quiere decir que el estudiante puede hacer la prueba más de una vez ¿no? dos, tres veces pero se le va a considerar como válida el cuestionario donde sacó más nota ¿no? de repente tiene un intento y sacó 10 quiere hacerlo de nuevo ¿no? saca 15 quiere hacerlo de nuevo y saca 8 entonces ya se queda con el 15 por ejemplo ¿no? entonces hay esa posibilidad si podemos dar más de un intento y podemos seleccionar que se quede con el intento más alto ¿no? esto de acá también no es relevante para los cuestionarios sino hasta esta opción que sí es importante para cuestionarios que es el límite del tiempo ¿sí? yo acá le pongo límite de tiempo y tenemos esta este timer ¿no? aquí yo le puedo poner por ejemplo 30 minutos ¿qué quiere decir esto? que el estudiante cuando ingrese a la prueba va a empezar a correr un timer va a correr un timer y va a tener 30 minutos para hacer la prueba ¿no? y ahora acá este tiempo de hecho se puede modificar siempre y cuando la evaluación no haya empezado ¿sí? esto es algo que me preguntaron el día martes y estuve revisando pero este timer una vez que la evaluación ya comenzó ¿no? que los estudiantes ya ingresaron y están haciéndola no se puede extender ¿sí? no se puede extender lo que sí podemos decidir acá en la parte inferior ¿no? es que acá por ejemplo esta primera opción que dice que cuando se vence el tiempo ¿no? el trabajo se guarda y se envía automáticamente ¿qué quiere decir? que si un estudiante está con la evaluación abierta ¿no? está haciendo y se le vence los 30 minutos ¿no? que por cierto acá el aula virtual le va a avisar le va a mandar una alerta cuando entra la mitad del tiempo cuando falten 5 minutos y cuando falte minuto y medio para que termine la prueba ¿no? son 3 alertas que va a tener y si lo dejamos así cuando se cumplan estos 30 minutos la evaluación automáticamente se va a guardar se va a cerrar y se va a enviar ¿no? lo que si tenemos es esta opción de acá ¿no? de dar por ejemplo un tiempo extra ¿no? a los estudiantes es decir que después de estos 30 minutos los estudiantes puedan tener un tiempo adicional que en este caso lo está midiendo con porcentaje ¿sí? no permite esta opción de momento agregarle un tiempo manual a ver vamos a modificar acá 60 minutos lo estaba mandando como porcentaje ¿no? 50% del tiempo o el doble ¿no? aunque lo normal digamos es que cuando este tiempo se venza la evaluación se envíe ¿no? ¿sí? ¿profesor Rogers? Hola Daniel buenas tardes una preguntita imaginémonos que yo configuro para que el examen se cierre a las 10 de la noche ¿ya? y he programado para que el examen dure dos horas pregunta si el alumno se conecta a las 9 de la noche ¿se le va a cerrar todo a las 10 o le va a dejar libre para que se cierre hasta las 11? ¿cuál es el que manda? ¿la duración del examen o la hora que yo programé para que se cierre? creo que es la fecha de vencimiento sí en este caso lo que manda acá es la fecha de vencimiento ¿no? vamos a volver acá un ratito voy a guardar acá la primera parte justo ahí sí esa es la que manda sí esa de acá es la que manda ah ya perfecto o sea es decir es decir que si yo por ejemplo acá son 23.59 y el examen está como ahorita está para una hora pero si el estudiante ingresó pues a las 23.40 no es que le vaya a contar la hora completa sino a las 23.59 igual se va a cerrar igual se va a cerrar y se va a enviar porque esta fecha de vencimiento es la que manda ahora si nosotros vamos a permitir que un estudiante se conecte en este caso 23.58 y le siga contando su hora entonces lo que deberíamos hacer es quitar esta opción pero solamente seleccionar esta segunda porque esta segunda lo que va si solamente está marcada esta segunda lo que va a hacer es que cuando ya sea por ejemplo estoy poniendo este caso extremo que está ahorita como 23.59 si yo solamente marco esta opción ¿qué va a pasar? que un alumno entra 23.58 y va a entrar al examen va a entrar y le va a contar su hora completa o sea ese estudiante va a estar todavía hasta las hasta la una mañana y va a poder completar su examen pero si un estudiante viene y se conecta a la medianoche en punto como está esta opción ya no va a poder entrar ya no va a poder entrar pero si yo aparte he marcado esta eso quiere decir que el estudiante que entre a las 11.30 ¿no? a las 23.59 igual se le va a cerrar ya esa es la diferencia entre estas dos opciones una pregunta más nosotros hoy podemos ahí adelante lo que es la fecha el horario de visualización ¿no? que se active pues minutos antes y se cierre un minuto después de la fecha de término pero cuando ahora sí perdón eso eso de la hora de visualización es importante porque acá lo que manda cuando el examen ya no se puede hacer es la fecha de vencimiento ¿no? ahora si nosotros queremos por ejemplo que este examen los estudiantes lo vean a partir de cierta hora eso eso lo hacemos acá aquí en la parte inferior donde está la opción de mostrar tenemos condiciones de publicación ¿no? entonces por ejemplo yo sé que este examen los estudiantes solamente lo van a poder hacer hasta el 28 de abril hasta la 23.59 en máximo pero ahora quiero configurar a partir de cuándo quiero que lo vean ¿no? a partir de cuándo porque si yo lo pongo visible lo verían desde ahorita ya pero yo puedo poner acá condiciones de publicación y acá me dice ¿no? establecer condiciones adicionales y yo pongo fecha y hora mostrar y yo le pongo ¿no? por ejemplo yo quiero que vean el examen solamente recién a partir del 26 ¿no? va a ser un examen del fin de semana por ejemplo yo quiero que lo vean a partir del 26 a la medianoche del viernes a la medianoche y ya no pongo ocultar ¿sí? esto es importante saber porque si nosotros ponemos ocultar después los estudiantes y esto aplica en realidad para no solamente para cuestionarios sino también para actividades cuando ponemos ocultar después el estudiante no va a poder ver su resultado no va a poder ver cuánto sacó en el cuestionario o no va a poder ver de repente en una actividad la nota que le hemos puesto o el feedback que le hemos puesto entonces es importante usar acá solamente mostrar ¿no? guardar y ya está ¿no? esta esta opción está mandando a partir de cuando pueden utilizarlo y la opción que manda para el momento que se cierra es la fecha de vencimiento ahí porque tenía esos reclamos los alumnos que una vez calificado no podían ver su respuesta o sea podían ver la nota pero no el detalle pregunta pregunta y es por eso de acá ya gracias Jorge ok profesora Lisset si Jorge entonces lo que decías sobre las condiciones de no perdón sobre las reglas de entrega sobre la marcha yo puedo darles un tiempo yo fui la que te consulté el tiempo que sobre el examen ya habían empezado y no pude darles un tiempito más para que puedan cargar su archivo por ejemplo entonces en este caso que ya está sobre la marcha el examen puedo alterar el tiempo y poner en reglas de entrega darles un tiempo adicional y se el sistema en automático lo pone para todos no si se trata de un cuestionario y el examen ya empezó este timer no se puede modificar eso es importante o sea pero ahí estabas comentando que lo que puedo hacer es darles un tiempo adicional si ya está 60 minutos ahí estabas poniéndole abajo en porcentaje creo que te salía acá sí ahí en esa opción esa el tiempo adicional esta opción sí sí eso puedo usar cuando ya el examen está corriendo yo según lo que he visto no necesariamente yo diría que no yo pienso que esto es algo que se tiene que configurar antes porque aquí no no dice específicamente que esta opción funcione cuando el examen ya comenzó así es ya o sea no es como la original la versión original que sí se podía sobre la marcha darles el tiempo adicional y se cambiaba se configuraba en automático para todos en este caso esta funcionalidad no 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 se puede no funciona así no la han programado así ok ok ya gracias ok a ver quien más estaba profesor Alejandro hola como estás una consulta en el original había la posibilidad de eliminar intento porque me había ocurrido yo siempre los exámenes pongo dos intentos y porque el alumno se desespera y marca varias veces o se va a internet etcétera etcétera mataba los dos intentos y se quedaba sin examen en ese momento ¿existe esta posibilidad acá? porque la estuve buscando y la verdad no la encontré sí sí está aunque a ver esta opción por ejemplo eso está en el libro de calificaciones ¿no? de hecho cuando nos vamos acá por ejemplo si nosotros vemos que un estudiante está reportando eso ¿no? dentro del examen aquí tenemos esta pestañita que dice entregas entonces acá nosotros vamos a a ver cuando los estudiantes hayan enviado la evaluación ¿no? por ejemplo aquí va a decir un intento ¿no? o dos intentos ¿no? entonces aquí desde acá este este botón va a permitir que le hagamos clic y al hacerle clic vamos a entrar al libro de calificaciones y en el libro de calificaciones en la parte superior voy a ver si tengo acá un ejemplo pero con una actividad aunque sea para para verlo acá acá por ejemplo acá está aquí en la parte superior derecha en los tres puntitos dice eliminar intento no sé si alcanza a verlo por acá es esta esta opción ¿no? esta esta es una vista del libro de calificaciones ¿no? en este caso es una actividad pero debería ser igual para cuestionario ¿no? cuando hay un envío de un estudiante en un cuestionario yo entro al libro de calificaciones entro al intento de ese estudiante y acá en la derecha de los tres puntitos le doy eliminar intento entonces al eliminar el intento eso va a hacer que libere ¿no? que libere el intento para que el estudiante pueda rendir otra vez la prueba ¿no? o si es una actividad enviar también ¿no? listo gracias ok profesor Juan si mi estimado consulta cuando dijiste que uno puede hacer que el estudiante vea el examen te refieres a que vea la opción en el blackboard ¿no es cierto? o sea que vea en el icono donde está el módulo y la semana en la que le toque que vea que ahí va a haber un examen no necesariamente que pueda abrirlo porque no es la idea que lo pueda abrir sino solamente que pueda visualizarlo o me equivoco exacto o sea yo voy a ver eso que tú estás mostrando en la pantalla siendo alumno voy a ver esa información que estás mostrando ahí ¿no es cierto? pero no puedo empezar a responderlo sino hasta la hora en la que he puesto que deben abrirlos si yo digo mi clase es de 8 a 10 ok pueden verlo desde las 6 de la tarde 5 o desde el día anterior pero no pueden entrar a resolverlo sino hasta la hora en la que se debe de abrir o me estoy equivocando no es exactamente como usted comenta o sea el estudiante va a ver ahí que hay un elemento que hay un examen creado pero no va a poder entrar o sea no va a poder hacerle clic y entrar sino hasta la fecha y hora que está estipulada aquí excelente gracias profesora Lizette si Jorge me estaba olvidando de preguntar cuando tú pones en tus bancos de preguntas para un examen la parte de aleatorio se respeta el orden del bloque de preguntas por ejemplo yo tengo un bloque de preguntas tipo A que son no sé un banco de preguntas de 20 y lo pongo en primer lugar luego tengo un banco de preguntas C que va en segundo para que salga la segunda pregunta la tercera pregunta sería el bloque F entonces cuando yo pongo aleatorizar preguntas se respeta el orden de que yo estoy colocando mi examen o va a salir por ejemplo sale primero la pregunta C de mi banco de preguntas se respeta el orden eso iba a ver de repente ahorita que voy a mostrar esa parte para finalizar ahí podemos verlo creo que sí estoy entendiendo la pregunta pero justo vamos a ver ahorita eso en una parte final ya excelente gracias profesor Iván hola muchas gracias por la explicación hay alguna forma que la plataforma ultra bloquee de alguna manera para que el alumno al igual que nosotros creamos con inteligencia artificial el alumno responda con inteligencia artificial que lo convierta en formato JPG el examen sin copiar y pegar no sé si es mejor entender es decir que no copie la pregunta así claro porque ahí está pones botón derecho y tú aplicas cualquier herramienta de inteligencia artificial y así pongas aleatorio todo la máquina lo va a responder pero si lo pongo en bloque de JPG o sea sin poder copiar va a ser un poco más difícil que el alumno al igual que se creó con inteligencia artificial responda con inteligencia artificial en la misma plataforma no hay una opción para convertir esto claro en ese caso lo que habría que hacer es acá en vez de colocar la pregunta escrita habría que colocar una imagen ¿no? pero el software no te crea en imagen no te convierte en imagen no 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 aquí dentro no hay un conversor porque hay la eventualidad que al igual que se crea con inteligencia artificial y le pone el salatorio y todas las conversaciones que se ha explicado igual el alumno con la misma facilidad lo responde ¿no? claro si el estudiante copia esta pregunta en una inteligencia artificial y le da las alternativas puede ser que la que la IA le atine ¿no? sí por eso no deberían poder volver a la pregunta anterior y todo lo demás claro es una forma ¿no? de utilizar estas opciones de presentación ¿no? como para para limitar esa ventana que tengan de poder hacer uso de herramientas externas ¿no? profesora Ana María a ver ya para contestar y pasar a la última partecita sí mis alumnos me decían que cuando terminan el examen ven su nota automáticamente pero no ven las respuestas que ellos han dado si están correctas o no están correctas porque yo siempre ponía a la hora de poner el examen para que no lo pudieran ver sino hasta una fecha determinada pero también ponía la fecha de cierre te acabo de entender que no debo poner la fecha de cierre porque si no ven ellos su nota pero no pueden ver las respuestas que ellos han dado yo lo hacía eso pensando que si salía inmediatamente las respuestas pues podían copiarse o algo ¿cómo es entonces? solamente pongo la hora de en que se active el el examen pero no la hora de cierre para que ellos puedan ver sus respuestas las respuestas que han dado ¿es así? así es se debería usar acá mostrar pero no ocultar no hay que usar ocultar o sea el ocultar no pongo yo estaba poniendo ocultar no pongo ocultar y al no al no poner ocultar va a salir la nota y sus respuestas inmediatamente no eso es otra configuración es este ocultar es para que el elemento o sea el examen los estudiantes lo puedan ver y para que luego de que han terminado puedan ver cuánto se sacaron si usted desea que los estudiantes vean aparte de la nota que sacaron quiere que vean las preguntas y cuáles preguntas marcaron bien cuáles marcaron mal ¿no? acá por ejemplo tenemos esa opción ¿no? permitir que los estudiantes vean sus entregas sí, después ¿no? acá mostrar puntuaciones de las preguntas ¿no? ahora esto de acá esto es por pregunta ¿no? claro ahí viene el caso de que de repente un estudiante terminó ¿no? le aparece el examen y le aparece ahí cuáles eran las respuestas correctas de todas las preguntas y le podría pasar a otro estudiante que todavía no ha hecho el examen ¿no? por eso ahí que tendría que marcar yo para que no no suceda eso pero podría ser por ejemplo esta de acá ¿no? que ningún estudiante pueda ver o sea esta de acá en fecha específica ¿no? o sea yo quiero yo sé por ejemplo que mi fecha de vencimiento de este examen es el 28 de abril entonces yo quiero que recién los estudiantes a partir del 29 puedan ver cuáles eran las sus respuestas por ejemplo que el 29 a las 10 de la mañana recién puedan ver las preguntas con las que se equivocaron y cuáles eran las correctas y todo ¿no? pero ahí ya no hay ningún problema porque ya ya ningún estudiante puede entrar a hacer la evaluación porque la fecha máxima era el 28 ¿no? entonces con eso yo me aseguro de que recién el 29 van a ver en qué se equivocaron pero sí importante no poner acá ocultar porque si yo perdón si yo oculto acá no van a poder ver ah se oculto el examen ay 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 si pongo ahí ok ya te entendí ya y entonces respuestas correctas es donde tengo que entrar aparte primero no poner ocultar y después entrar a respuestas correctas y ahí poner la fecha en que del día siguiente para que vean ya sus respuestas ya claro sería la fecha el día siguiente de la fecha de vencimiento ¿no? por ejemplo exacto exacto sí muchas gracias ok a ver voy a hacer un ejemplo más sí que esto es esto es muy importante en el tema de cuestionarios y tiene que ver con la creación de bloques aleatorios bloques aleatorios es algo muy importante dentro de de cuestionarios porque es justamente la funcionalidad que nos va a permitir que no les toquen las mismas preguntas a los estudiantes ¿no? esto es algo que se usa bastante ¿no? y permite que nosotros podamos crear uno o construir nuestro examen con uno o más bloques aleatorios para poder jalar preguntas ¿no? y que cada vez que un estudiante ingrese a un examen el sistema elija de forma aleatoria para ese estudiante un determinado número de preguntas de uno o más bancos ¿no? ahora esta esta opción de hecho aquí en ultra no está con ese nombre ¿sí? y esto es algo que a mí sí me parece extraño porque es un poco confuso pero aquí hay una opción que dice agregar banco de preguntas ¿sí? ahora esta opción como decía es un poco confuso porque me me lleva a pensar de que yo recién voy a crear un banco de preguntas pero en realidad no es así ¿sí? no sé si esto es un tema de la traducción pero en realidad esta opción es justamente la que tiene esa funcionalidad de bloque aleatorio entonces cuando ustedes ven acá en un examen agregar banco de preguntas se refiere a crear un bloque aleatorio esta es la opción de crear un bloque aleatorio entonces yo voy acá y voy a ir por ejemplo a esta vista ¿no? que de hecho ya la conocemos entonces yo por ejemplo voy a utilizar este por ejemplo ¿no? este otro banco vamos a ver estos dos ¿no? ahí está por ejemplo yo he seleccionado varios orígenes ¿no? dos bancos de preguntas dos otros cuestionarios que yo estoy utilizando a modo de banco de preguntas y voy a dar seleccionar todo ahí está acá por ejemplo yo tengo 26 preguntas ¿no? ahora la digamos la capacidad de los bloques aleatorios es que suelen funcionar mejor mientras más preguntas yo tenga ¿no? yo he visto por ejemplo cursos donde hay bancos de preguntas que pueden llegar a tener 100 preguntas ¿no? entonces si yo a más cantidad de preguntas que tenga en un banco de preguntas o en varios bancos de preguntas pues menor va a ser la posibilidad de que a dos estudiantes les toque la misma pregunta ¿no? en este caso ¿no? por ejemplo solamente un ejemplo ¿no? acá aquí tengo 26 pero imaginemos que son 100 200 preguntas ¿no? entonces yo acá puedo aquí en la parte inferior me sale cantidad de preguntas que se deben mostrar a los estudiantes ¿no? y acá en la parte superior me sale la cantidad de preguntas que yo tengo disponibles en este origen ¿no? es decir en este banco o en estos bancos que yo he seleccionado ahora de estas 26 por ejemplo yo quiero que a los estudiantes les toque solamente 5 o sea que me elija para cada estudiante 5 preguntas de estas 26 ¿no? pero como digo podrían ser 5 de 50 5 de 100 entonces eso va a hacer que a los estudiantes que la probabilidad de que a dos estudiantes les toque la misma pregunta sea mucho menor ¿no? ahora acá el puntaje esto es algo importante porque el puntaje sí en un bloque aleatorio es el mismo para todas las preguntas de ese bloque ¿sí? si yo quiero tener bloques aleatorios con que tengan diferentes puntajes yo tendría que construir mi examen a través de varios bloques aleatorios ¿no? por ejemplo aquí yo puedo hasta el momento yo tengo 5 preguntas ¿no? cada uno de 2 puntos acá a la derecha podemos ver que mi examen está sobre 10 aquí yo puedo agregar otra pregunta no, no pregunta sino otro bloque aleatorio recordemos que es este que dice agregar banco de preguntas y yo puedo seleccionar acá por ejemplo vamos a seleccionar este 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 ¿no? inclusive este de acá ¿no? por ejemplo ahí está seleccionar todo estoy utilizando varios bancos de preguntas ¿no? vamos a agregar preguntas acá hay 18 yo puedo decir ok de estas 18 yo quiero que a los estudiantes les toquen por ejemplo 4 4 o de repente puedo ponerle no sé 3 por ejemplo pero yo quiero que estas preguntas valgan por ejemplo 3 puntos ¿no? no 2 sino 3 y le pongo guardar entonces ahí ya subió el puntaje ¿no? hasta 19 ¿no? entonces acá es importante saber que van a empezar a aparecer las preguntas ¿no? me va a seleccionar primero al estudiante le van a aparecer así ¿no? 5 de este bloque aleatorias después le van a aparecer en este caso ¿no? 3 de este otro bloque de forma aleatoria y yo inclusive puedo combinar ¿no? bloques aleatorios y también puedo agregar una pregunta fija ¿no? de repente yo quiero que yo puedo tener aquí dos bloques aleatorios que tienen muchas preguntas ¿no? de repente 100 preguntas cada uno ¿no? y de repente es casi seguro que a ningún estudiante le van a salir las mismas preguntas pero de repente yo quiero que aparte de eso ¿no? voy a reutilizar acá una pregunta de repente yo quiero que todos los estudiantes sin excepción me contesten de repente esta pregunta de ensayo ¿no? que no es una pregunta para marcar sino que es para escribir ahí está entonces yo puedo construir mi examen con preguntas fijas y con uno o más bloques aleatorios ¿no? aquí por ejemplo mi examen está sobre 20 y aparte de que a los estudiantes les van a tocar nueve preguntas aleatorias de diferentes orígenes ¿sí? a todos les va a tocar al final la misma pregunta ¿no? que es esta de acá ahora si más allá de esto y ahora si pasamos a los ajustes ¿no? aquí se podrán dar cuenta que en este caso estas opciones de presentación ya no son digamos tan relevantes como en el caso anterior ¿no? porque de por sí las preguntas ya están en aleatorio ¿no? pero lo que sí podemos hacer y todavía para hacerlo más difícil es que aparte de que estamos seleccionando preguntas aleatorias de un determinado bloque ¿no? y esto es importante porque por ejemplo si yo sé que en este primer bloque tengo preguntas de un determinado tema y en este otro bloque tengo preguntas de otro tema ¿no? lo normal aquí es que si bien es cierto las preguntas van a ser aleatorias en este caso así no más para a todos los estudiantes les van a salir primero cinco preguntas de determinado tema y después tres preguntas de otro tema ¿no? eso sería lo que va a ser igual para todos que van a ser cinco preguntas de un tema tres preguntas de otro tema si bien es cierto estas preguntas van a ser aleatorias y van a ser diferentes para todos ¿no? pero ahora sí si aparte de esto yo acá pongo que las preguntas sean aleatorias ¿no? o sea esto es como un aleatorio sobre el aleatorio ¿no? eso quiere decir que si yo pongo este check ahora sí aparte de que estas preguntas están aleatorias van a salir en distinto orden o sea les va a salir una de un tema otra de otro tema otra de otro tema ¿no? y así va a ir intercalando o sea va a aleatorizar esto de acá que ya está en cierta forma aleatorizado ¿no? y también aparte yo podría que si yo sé que tengo acá preguntas para marcar ¿no? yo podría aleatorizar respuestas ¿esto qué va a hacer? que en el eventual caso de que a pesar de que yo estoy utilizando bloques aleatorios a pesar de que estos bloques aleatorios tienen un origen de tantas preguntas y la probabilidad de que a dos estudiantes les toque la misma pregunta es muy baja si a pesar de todo eso les toca a dos estudiantes la misma pregunta yo puedo hacer que las alternativas también les salgan en distinto orden ¿no? y otra vez también puedo hacer que les aparezca una pregunta a la vez ¿no? una pregunta a la vez y de repente que no puedan volver atrás ¿no? entonces estas opciones de presentación también funcionan para poner las preguntas en aleatorio pero por sobre los bloques aleatorios que yo ya estoy generando acá y en realidad todas las demás opciones vendrían a ser las mismas que ya hemos visto hace un momento ¿no? el tema de los intentos el tema de la de la calificación el momento en el cual van a poder ver sus sus preguntas perdón sus sus respuestas correctas el límite de tiempo ¿no? va a ser la misma configuración ¿no? aquí la diferencia es que no estamos utilizando preguntas fijas sino estamos construyendo nuestra evaluación a través de uno o más bloques aleatorios e inclusive podemos combinarlo con otro tipo de pregunta que es una pregunta fija ¿no? antes de que ya estamos en la una quiero poner esto en el chat de una vez aquí está el formulario de registro de asistencia para que por favor se se registren ¿sí? pueden lo voy a dejar todavía abierto ¿sí? pueden este registrarse con calma va a estar abierto hoy día este formulario para que se les validen las las dos horas de capacitación ¿sí? igual recuerden que si tienen más consultas ¿no? acerca del uso de cuestionarios o si tienen un caso particular pueden ingresar a nuestras asesorías ¿no? que son los lunes miércoles y viernes de 10 a 12 y martes y jueves de 3 a 5 ¿sí? entonces aquí tienen los dos enlaces para que registren su participación dos horas de capacitación y el enlace con la información de las asesorías ¿no? entonces con eso hemos cubierto ya todos los temas del día de hoy estas la grabación las voy a mandar por correo ¿sí? tanto esta grabación y también la de la sesión anterior del martes para que tengan las dos los voy a mandar por correo a los que se registren en el formulario y ya con eso también se le valida su hora de capacitación entonces muchísimas gracias a todas y todos por conectarse el día de hoy muchas gracias hasta luego gracias